O cada uno lo que pueda, ¿vale? 1, 2, 3 y 1 1, 2, 3 y 2 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 10 más 1, 2, 3 y 1 1, 2, 3 y 2 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 10 más 1, 2, 3 y 1 1, 2, 3 y 2 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 10 más 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 9, y 1, 2, 3, y 10. Bajamos los pies al suelo, cogemos aire, ombligo bien apretadito y despegamos la columna arriba. Arriba, mantenemos, inspiramos y bajamos apoyando una vértebra detrás de la otra. Otra vez, cogemos aire y arriba. Mantenemos, inspiramos, exhalando, bajamos. Estiramos un poquito el abdomen, brazos atrás, separamos bien las piernas, apoyamos pie derecho en rodilla izquierda y bajan las dos hacia la derecha. Relajamos el cuerpo, respiramos. Volvemos a cambiar, abrimos bien las piernas y cambiamos al otro lado. Estiramos en el suelo, recogemos la rodilla derecha al pecho, apretamos bien. Respiramos profundo, abrimos hacia afuera, apretando hacia el suelo y hacia arriba. Cambiamos, estiramos la derecha, repotamos izquierda, apretamos bien. Abrimos y apretamos hacia arriba y hacia el suelo. Vamos a dar media vuelta, boca abajo. Colocamos las manos al lado de los hombros, cogemos aire, hombros hacia atrás, cabecita hacia adelante y subimos, apretando el ombligo bien adentro. Inspiramos, inspiramos aquí, y soltando el aire, bajamos. Otra vez, cogemos aire y exhala arriba. Mantén un poquito, inspira, exhala y abajo. Otra vez, cogemos aire, arriba, inspira, abajo. La última, cogemos aire, arriba, inspiramos, y bajamos. Cogemos, estiramos la espalda un poquito. Espalda redondita arriba. Estiramos un poquito el cuello, cogemos aire arriba. Manos en flex, la espalda bien recta. Y empujamos la cabecita hacia la derecha. Aire profundo. Cambiamos la otra, la palmitada de la mano hacia arriba. Y del otro lado. Bajando los hombros bien hacia el suelo. La espalda bien recta. Empujamos la cabeza por detrás. Y respiramos. Cogemos manos por detrás. Las ponemos las dos a la derecha. La espalda recta, que no esté torcida. Orecita hacia las manos. Buscando el punto que cada uno vea que le tira más. Respiramos profundo.